El tiempo se para que esperas una máscara haciendo peras Otros pasan que hagan fronteras París la ciudad del amor Que amo la ciudad del dinero De cero conocidos hay Pagar los primeros No te pones peros No son ni canteros Aunque ganen más que los maderos A pala se trabaja pico y pala Todo ya se iguala Grameando de pequeñito en la sala No veía ni balas a mala Tampoco veía las malas Emba me decía Si de negocio tú cogeres balas Verás como nunca llegarás On revient de loin, gros, j'ai prié pour ça Les enfants de la calle Pour reculer le sac C'est ma vida, c'est novidad Je monte en bolide et j'ai mis le contact Des numéros disques, des doubles contacts C'est novidad C'est novidad C'est novidad C'est novidad Un refré marié, il faut la MG L'horrora, un fli, traficante París, Barça o Alicante On sort de la zone mal fréquenté El morad mi hermano C'est novidad, me c'est novidad C'est novidad, me c'est novidad La librería es perfecta, va a commencé la fiesta Así es mi vida Así es mi vida Así es mi vida Así es mi vida Hablando insectos, haciendo los pactos Tantos que son rectos, como mi contacto Así es mi vida Así es mi vida El otro que entra, ahora ni vale Pagando fiscales, pa' ver si tú sales Así es mi vida Así es mi vida Mis amigas son la Honda y la vez en el sac On prie por la Honda, je suis venu dansar C'est ça ma vida C'est ça ma vida Amigos cercanos, familia primero Enemigos a mano, caen por dinero Pero así es mi vida Así es mi vida Je me entends au ticket, je me réveille au tac Je me entends au lit, déjà mis le contact C'est ça ma vida 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 Lleve-toi R-A-A-T Mon rock Gracias.